Hoy no más Saludos para esta la gente que está por allá Viendo las transmisiones Esta va a ser la última transmisión de esta boda Tan bonita aquí de Rocío y de Roel Agradeciendo a mi compadre Humberto Hernández Por traer las cámaras de espuelas y caballos Muchas gracias compadito Por creer en este proyecto Por traernos Y pienso que no le fallé Ahí vamos dándole Y aquí estamos Echándole ganas Dios me bendiga mucho a toda la gente por ahí Gracias por las estrellitas que me regalan Aquí acomoden estrellitas Vamos a ver Ahora sí que Hasta donde le paramos Al lado de volar Se buscó con mucha gente Quería que grabara Ahí están los novios Vamos a tirar Oiga más Oiga más Oiga más Pura familia Salazar Pura familia Hernández Aquí está Aquí está Aquí está Ahora sí que Uno más Mi compadre El del brinquito Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Este es el hermano del novio Mi compadre Es el brinquito Vámonos Vámonos Hasta el pasto Se salieron Puro Monterrey Mira nomás Ahí quedó el mento ¿Qué quieren los pollos? Aquí está la gente La bruja blanca Allá para los Aquí estamos Allá para este lado Porque ya Estamos en vivo Para los pollos El pariente Saluditos Para todas las Oye siempre andan Con los dos primos ¿Dónde los dejaron? A Chanito Y a aquellos guantes ¿Dónde no se los trajeron? Andan en un jaripeo En la noche Primo Juan Pinto Cayo Vento Astello Pollos el pariente Vámonos Pro Rosa Blanca Ahí va Ahí me los saluda Allá a Chanito Y a los dos primos Ahí por favor ¿Dónde está? Nos hacemos a Tocayo Vento el sello Vámonos ¿Eso qué dice? Vámonos Nos estamos editando Amor de cuatro paredes ¿Vamos a hacer qué? ¿Qué podemos ser? No lo traemos Pero A ver ¿Qué le podemos Salgar ahí De allá Saluditos Ahora le vamos Con este tema Se llama Se llama Suéltale A los Los Hoy no más Y a echarle A toda la gente Que está conectada Muchas gracias A la gente A la gente Que regala estrellitas Muchas muchas gracias Mira a mi compadre Como Saluditos Saludos a la gente Que está conectada Saluditos 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 a la gente Saluditos a la gente Que dice Saluditos a la gente Saluditos a la gente Tamaulipas Saluditos a la gente 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 Están invitándonos a Alonso Sanazar, a todos para la familia Sanazar, ándale pues, espero están disfrutando el baile en vivo, ahí compártanlo, compártanlo y bueno aquí vamos a estar grabando, ya los novios se cansaron, mire aquí están, ya, órale, 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 mira nada más, mira, mira nada más. Gracias por la gente que da estrellitas, muchas gracias, mirálo, mirálo mi compadre, mirálo, vámonos, mirá puro zapateado, ahí van los novios, ahí van los novios, ahí con un tío va a bailar la novia, Rocío, mira nada más, vámonos. Saludos a la gente que está viendo el video, a todos los primos de ahí de mi compadrito, saludos compadre, saludos, saludos. Ahí traigo la lista, a ver, que se quedan por allá en San Luis, Missouri. Compadrito José Luis Hernández, Uriel Hernández, Jonathan Hernández, Jesús Hernández, a mi compadrito Humberto Hernández, que fue el que trajo espuelas y caballos, muchas gracias compadre. Mira nomás, ahí con el tío, mira. Sigue la novia bailando. El Aida Alonso Salazar, muchas saludos a la familia Salazar. Échale compadre. Ándale pues. A San Luis, Missouri, dice él. Ayer Junior. Ah, no, mira nomás. Ah, es raro. Ándale pues. Ándale compadre, mira compadre. Ándale pues. Compadre. Este hermano va. Compadre, compadre. Compadre. El rinquito, el rinquito. Gira. Gíralo. Eh, un baile bien peculiar, mi compadre, mi inquieto. Échale. Gíralo, 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 gíralo. 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 Vámonos. Y arre porque nos alcanza. Vámonos. Saludos para Salvi, Missouri, mi compadre. Se me hace que se casa por acá, mi compadre, ¿verdad? Ándale pues, saludos. Ahí está. Ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho. Seguimos grabando, ¿no? A ver, si hay gente por ahí. Sigan compartiendo. Ahí está, aquí se queda, se queda, me quedo chaparro aquí. La vez pasada llegó como a 700, a 1,500. Este, a ver, ahorita, hay que compartir, compartir. Saludos hasta Guanajuato, aquí. Moroleón, Guanajuato. Saludos, ándale pues. Compartan, compartan el video. Ya es el último que voy a grabar en vivo, ya no hay en roco. Mañana nos vemos en San Juan del Meco, allá en San Luis Potosí. Y luego nos vemos del 23 hasta el día 16 de enero, terminamos, ¿eh? Saludos hasta Houston, Texas. Ándale pues. Saludos, ¿qué? Desde el Mante, Tamaulipas. Ándale pues. Un saludo a los mariachis de ahí. El mariachi imperial que nos vieron por acá. Compartan, compartan. Vamos a nos desestar. Ahorita tenemos nada más 300 canciones armadas. ¿Y también piso por ellos? También piso, pues, sí. Ponte, mi hija. Gracias, mi hija. Vámonos. Hoy. ¡Uha! 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 ¡Ajá! Hoy nomás. Hoy. ¡Uha! ¡Uha! Saludos, saludos a la gente que está por ahí conectada. Saludos. Ahí están sus cuatro caminitos. Saludos a la gente de Querétaro. Saludos a la gente de Querétaro. Muñoz González. Muchas gracias por las estrellas que mandaron por ahí. Dios los bendiga mucho. Hoy nomás. Pura música de Tamaulipas. El señor Beto Quintanilla. Saludos a la raza que es. ¿De qué? ¿Qué anda acá de Yuma? De Yuma. ¡Ah, ya lo vi! Hoy nomás. Pa' sonar a las nueve milímetros. No, hombre, si ya también se sonó por acá. Oiga, nomás que no lo capté. Siempre con mucho cuidado. Pero bueno, estamos acostumbrados a que siempre en estos bailes, con esta música, bueno, se emociona la raza. Hoy nomás, mira. ¡Uha! Para Bustamante, Tamaulipas. El aguacate, mira nomás. Acá andan, por acá irá. ¡Uha! ¡Saludos, saludos! ¡Ahora más! Saludos a la gente de Tamazopo, San Luis Potosí, de Oklahoma. Ándale, viejón, ahí está. Jesús Maldonado, ándale pues. Rubén Pérez, muchas gracias por las estrellas. Muchas gracias. Saludos desde Alabama, Mari Covarrubias. Saluditos y muchas gracias por las estrellas que mandan. Muchas gracias. Yolita de León, saludos. Ándale, su suegro, claro que sí. Ahí está, hírenlo. Saludos, saludos. Saludos desde Texas, Blanca Martínez. Oye, yo quiero parar la transmisión, pero siguen las canciones, bueno. Hoy nomás, para que grinden por allá. Hoy nomás. Y échale, López. Ya está la raza, pichándola. Saludos, compadres, todos. Saludos, saludos. Papá, la raza de aquí, papá. Saludamos. Ya estamos. Saludos. ¡Hasta la raza! 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 Saludos desde... Everardo, Confian, muchas gracias por las estrellas Muchas gracias ¿Le paramos o le seguimos? Ustedes digan Porque ya se me va a caer la pila y tengo que cargarla Hasta que truene la pila Hasta que se acabe Saludos a la gente de Reynosa Hasta Veracruz Flor Flores hasta San Luis Potosí Saludos desde Monterrey, Nuevo León Saludos para la Laja de Ocampo, Tamaulipas Saludos a la familia Salazar y Hernández De parte de los novios Desde Nashville, Texas Saludos a Everardo, Confian Hasta la Laja Para ver cuando andamos por la Laja Muñoz González ¿Le sigo? Ah bueno, le seguimos Hasta que se acabe la pila ¿Cómo dice? Dice No es que tenga Ni quiere Ya Vamos, vamos Vamos No sé Pero si Tiene este Me llena la muerte Saludos desde Brody, Texas Jolins de León Saludos Saludos Hoy no más Hoy te encuentras perdida Empliando tu vida Y soy muy contento Quiero a Dios Saludos de Houston, Texas Saludos de Houston, Texas Saluditos Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Que dice Tito Torbellino Saludos desde Carolina del Norte Saludos Rubén Pérez, muchas gracias 75 Mira, este ya me dio más Estrellitas Qué bueno, compadre Muchas gracias Saludos a la Muralla De la familia Vázquez Morales, Vázquez Castillo Y toda la familia Que está por acá Bueno, ándale pues Eugenia, de parte Eugenia Vázquez Hasta Matamoros, Tamaulipas Le mandamos Saludos, ándale pues Saluditos Saludos, que hice De Los Fresnos, Texas Ah, ya me cansé Aquí bajo esta cosa Que traigo un pedestal No creo que está muy fácil De repente me canso Está bueno el bailongo Sí, el bailongo Está bueno Está bueno el bailongo aquí Bueno, está así que acá Están los emigrantes El coronel Ah, una de los dos carnales Sí, primo, pero ahí Estamos saludando Los de los dos carnales Se le enviamos Saludos ¿Cuál, mijo? Está bueno el bailongo Seguro que sí Saludos Ahí va una de los dos carnales Saludos desde Reynosa Qué bonita Esa fiesta Las misiones que se dan Dan ganas de bailar Claro que sí Dan ganas de bailar Karina Ah, es que Dioini Navarro Saludos Para allá Para la compañía Mafermarte Music Timonés Mata ¿Dónde es? Acá Por acá andamos En Ocampo, Tamaulipas Y ahorita ya andamos Rompiendo Ya el fantasma Ya lucharon Para un lado Y ahora andamos Pero de San Fernando Tamaulipas Ahí nos vemos En San Fernando Tamaulipas El año que viene Ahí les va mi canción Dámela bien No, no, no Dámela bien Toma este potro Uno más Ya se armó el bailongo Acá de este lado Saludos, saludos Bueno más Saludos, saludos Ándale pues Mi compadre se quedó dormido ¿Qué onda? ¿Está dormido mi compadre? ¿No? Que se levante Saludos compadre Saludos a la gente San Luis Missouri Ándale pues Ándale pues Y aquí estamos Muchas gracias A la gente que siguió Las transmisiones Saludos desde California Ándale pues A la gente que siguió Las estrellitas Muchas gracias Ahí están los Grupo Emigrante del Coronel Aquí en la boda De Rocío Y de mi compadre Roel Saludos a la gente De San Luis Missouri De toda la familia Hernández De toda la familia Salazar Con esta canción Nos despedimos En vivo Y esperemos que el video Los disfruten por ahí En las fechas de enero Primeramente Dios Hoy no más Hoy no más Tengo necesidad Eloisa Salazar Gracias por las estrellitas Muchas gracias Saludos para mi compadre Humberto Humberto Hernández Que enero Campos Estamos por este lado Muy bonito Ya cortamos tantito Y le voy a cargo la pila Y seguimos grabando Más de rato Muchas gracias Arre porque nos alcanza El rojo